¿Qué es el Moto Z? Si bien es una caja bastante, bastante grande y todo esto tiene una razón, quisiera pues mostrarles lo que es la parte trasera, en donde vamos a encontrar un poco de la información de lo que el teléfono soporta como tal, y vamos a encontrar lo que es este icono de lo que es Moto Mods, Moto Mods es la plataforma que estamos trabajando nosotros para poder modificar el teléfono basado en lo que el usuario realmente requiere o le guste y se ajuste a sus necesidades, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco de eso, estamos hablando de una pantalla que es Quad HD de 5.5 pulgadas, definitivamente una resolución bastante, bastante buena, actualmente en el mercado la mejor que existe, 64 GB de memoria para usuario, así como 4 GB de RAM y así podría tener el mejor multitasking posible, obviamente todo esto pues está englobado en lo que es un Snapdragon 820 de 4 núcleos, definitivamente con muy buen rendimiento y súper eficiente a nivel de lo que es consumo de batería, ¿no? Entonces, bueno, aquí abajo vamos a poder ver un poco de lo que son los Moto Mods, estamos viendo a lo mejor acá un Moto Mod de estilo, el cual puede ayudarnos a poder tener un estilo diferente de tu teléfono y así poder adaptarlo a lo que tú gustes Un Moto Mod de batería que es el Incipio Off-Grid, definitivamente es pues un Mod bastante útil, si es que te encanta estar todo el tiempo en la calle y definitivamente si viajas mucho, tener uno de estos para así extender tu vida útil del teléfono hasta 20 horas extras Un Moto Mods, lo que es el Sound Boost JBL, si te encanta el tema de la música y te gusta poder tener una experiencia más allá de lo que es tu teléfono, este te ayuda para poder tener un muy buen audio Y por último vemos acá el Moto Mod de proyector, el InstaShare, el cual pues te permite, por así decirlo, compartir todo tu contenido, tus fotos, tus videos con tus amigos sin ningún tipo de problema, ¿no? De todo esto todavía aquí falta lo que es el Moto Mod de Zoom, lo que es el Hasselblad Cruz Zoom, que bueno, se vende por separado también Definitivamente te ayuda mucho para poder tener un Zoom óptico de 10X que no tuve tiempo este pegado el teléfono, ¿no? Pero bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a empezar a lo que es el unboxing, vamos a abrir lo que es el sello acá de seguridad Primero Una vez que está abierto, bueno, pues Vamos a abrir la caja Como les digo, es una caja peculiarmente grande Por una razón específica, ¿no? Todo lo que trae Todo lo que trae y todo lo que incluye Definitivamente parte de lo que nosotros pues consideramos importante es que el usuario puede vivir la experiencia desde el inicio, ¿no? No que tenga que esperarse o que tenga que hacer algo extra para poder vivir lo que es la innovación que nosotros estamos trayendo, ¿no? ¿Qué encontramos al principio? Encontramos lo que es el equipo, el Moto Z, ¿no? Es el miembro más alto de la familia Moto Z que se estará comercializando aquí en Colombia En el cual, bueno, en el clín frontal podemos encontrar parte de las características que habíamos platicado Un tema de poder tener la posibilidad de acceder a lo que son Moto Mods Una pantalla de 5.5 pulgadas Quad HD Una opción de Turbo Power La cual nos ayuda a tener hasta 7 horas de rendimiento con solamente 15 minutos de carga Una cámara de 13 megapíxeles con estabilización óptica Que nos ayuda mucho para poder tener fotografías de muy alta calidad En bastantes rangos de luminosidad La posibilidad de tener lo que es el fingerprint, lo que es la huella dactilar Y obviamente, pues, denotar un poco lo que es la capacidad de memoria De 64 GB de usuario Y, bueno, 4 de RAM Además de que este teléfono, pues, es un equipo dual SIM Y la segunda SIM puede usarse ya sea con una memoria externa O con una SIM card o con una SIM card exacto Y la memoria externa, bueno, puede ser hasta de 2 TB Cuando esas estén disponibles en el mercado Realmente, pues, suficiente como para poder guardar toda tu vida digital, ¿no? Vamos a sacar el teléfono Y lo primero que vamos a notar en la parte trasera Es el acabado de aluminio Bastante, bastante, pues, pulido Bastante bonito Y vamos a encontrar una cámara que es realmente icónica Un diseño icónico El cual, además de ser bonito, es funcional Porque es parte de la integración con los motomods, ¿no? Y aquí abajo vamos a encontrar los puntitos estos bañados en oro Que nos ayudan mucho para poder hacer la transmisión de información Hacia el teléfono y hacia lo que es el motomod Esto no es una interfaz USB cualquiera o cualquier cuestión No, esto es un acceso directo Un bus completo para poder tener acceso a todas las funcionalidades del teléfono A todos los dispositivos del teléfono Y que de igual manera exista una comunicación directa Hacia lo que es todos los dispositivos externos, ¿no? Es algo, pues, realmente impresionante Pensarán, bueno, perfecto Y cómo es posible que todo esto funcione Cómo lo incierto, cómo eso Bueno, pues, el teléfono está diseñado para poder tener La conexión magnética de los motos Para que así sea todo mucho más sencillo Pongamos acá el teléfono Y vamos a ver qué más encontramos en la caja Vamos a encontrar lo que es Un bumper Para poder proteger tu teléfono En caso de que llegues a tener algún accidente Esperemos que no Pero si lo llegas a tener La idea es que puedas tener, pues, el teléfono de manera intacta Y de alguna manera puedas estar sin ningún tipo de problema Esto es opcional basado en el uso de la persona Si lo quiere tener o no Más abajo vamos a encontrar lo que es, pues La caja de los manuales Donde vamos a poder encontrar lo que son Las guías legales Y así como una guía de uso rápido Para poder tener acceso a todo lo que son Pues información del sistema operativo Y cómo usarlo de manera más sencilla Cómo insertar la SIM card Cómo conectarlo El equipo incluye lo que es una conexión USB-C Que nos ayuda mucho a tener una mayor facilidad de conectividad Ya que es reversible A qué me refiero Al cabello poner de un lado o al otro sin problema alguno Y además te permite tener una interfase de mayor energía Para que así tú puedas cargar tu teléfono Y el motomod de manera, pues, junta, ¿no? ¿Qué seguimos o qué vemos después de esto? ¿Qué es lo que sigue? Sigue un mod de batería El cual nos va a ayudar A tener hasta 20 horas de uso extra A lo que es tu batería interna de 2600 mAh Cabe remarcar que esta batería de 2600 mAh Está muy bien aprovechada Con su procesador Snapdragon 820 Que es súper eficiente Y además el tema de tecnologías pantallas De la pantalla AMOLED y cosas Y nos ayuda mucho a tener bastante buen rendimiento Entonces este nos ayuda a tener 20 horas extras Además de lo que es el teléfono Quiero explicarles un poco de cómo funciona Lo que es la tecnología mod Simplemente juntando de una manera muy sencilla Y muy rápida De este modo Vamos a poder tener magnéticamente La unión del teléfono con el mod Y vamos a poder tener la funcional de manera inmediata Sin hacer absolutamente nada extra Ahorita lo prendemos y les enseñaré más Vamos a dejar acá la batería Mientras vamos encendiendo el teléfono Para que prenda Y podamos experimentar lo que les contó Entonces lo dejamos acá Seguimos buscando en la caja Y que es lo que vamos a encontrar Vamos a encontrar otro mod En este caso vamos a encontrar El mod de JBL Soundboost En el cual vamos a poder tener Pues una experiencia mucho más amplia Y más profunda de sonidos El teléfono tiene un sonido muy bueno Pero definitivamente si lo que queremos Es tener un sonido excepcional Pues esto nos ayuda mucho Para poder tener una mayor profundidad en bajos Y una mayor calidad de sonido Para poder así de alguna manera Pues compartir tu música Y hacer una fiesta con tus amigos Por último lo que vamos a encontrar Va a ser lo que es El cargador turbo Con interfaz USB-C ¿Listo? Su cable Su cable USB-C Para poder transferir contenido Y Bueno Su herramienta de remoción de SIM card Para que nosotros podamos Sacar lo que es El tray de la SIM Y de esta manera podamos Pues insertar Ya sea la SIM card O la memoria en caso de que Se ha sido requerido La memoria externa Y por último Tenemos Un adaptador De jack de USB-C A lo que es 3.5 Un jack de 3.5 Para así Escuchar Su música Cabe mencionar que Por lo delgado del teléfono Al momento del día de hoy Es el smartphone premium Más delgado que existe En el mercado No se incluyó Lo que es el jack Directamente En el fondo del teléfono Pero Está el adaptador Para que así puedas utilizar Los auriculares que tú decidas Por último Vamos a encontrar Dentro de la caja Lo que es El mod de estilo Para que así Si tú quieres tener Un equipo Pues El equipo más delgado Del mercado Pero con un estilo Pues Refinado de cuero Puedes ponérselos Sin ningún tipo de problema De igual manera Esto existe En materiales De nylon Así como Madera Y otros elementos Que estamos precisamente Lanzando al mercado Como ven Son bastantes cosas Esa es la razón Por la cual La caja era tan gordita Por así decirlo Pero bueno Ahora lo que quiero Es pasar un poco A la experiencia Amor Lo que vamos a hacer En este caso Es remover Pues El filme inicial Vamos a pasar Por todo lo que es El setup Del teléfono Para que así Podamos Disfrutar De alguna manera Ya que pasamos Lo único que hay que hacer Es que por ejemplo Si nosotros queremos Ver Un video Queremos Disfrutar De nuestra Música En este caso Bueno Voy a poner Un video de Youtube Pues alguna canción Que a mi me gusta bastante Que a lo mejor Se las quiero compartir A ustedes Podemos escuchar Que el teléfono Tiene un sonido Bastante claro Y bastante bueno ¿Si? Antes de hacer La conexión Con lo que es El sound boost Vamos a hacer El primer enlace Siempre el primer enlace Te va a aparecer Una ventana En la cual te va a explicar Cómo utilizarlo Simplemente Muy sencillo En este caso Lo conecté Detector sound boost Vamos a darle Que está entendido Que sabemos Cómo funciona Vamos a ver Que el mismo sound boost Tiene una batería incorporada La cual las ayuda mucho Para poder tener Hasta 10 horas De autonomía De música Sin gastar La batería del teléfono Una vez que ya Ese setup pasa La siguiente vez No te lo va a volver a pedir Entonces en este caso Vamos a quitar Vamos a seguir viendo Nuestro video Y vamos a ver La diferencia de experiencia Entre lo que es Con y son Y sin Motomod ¿Listo? Hacemos la unificación Hacemos la unión De manera inmediata Tenemos un cambio de sonido Bastante Bastante bueno Y algo que realmente pues Ayuda mucho Para poder tener Una experiencia Increible ¿No? Bueno De igual manera De igual manera Nosotros si quisiéramos Tener la posibilidad De estar más tiempo En la calle Con muchísimo Más duración de batería Pues solamente De igual manera Solamente conectando La batería Recuerden Va a ser la primera vez Por lo cual nos va a dar La bienvenida De la batería ¿Sí? Nos va a poder dar Hasta 20 horas extras De uso Ustedes van a poder Administrar lo que es El uso de la batería De manera directa Dentro de la interfaz De usuario ¿Sí? Y de igual manera Configurarlo Para que así tengas Una mejor experiencia Dentro de los menús De configuración Existe un menú De Motomod En el cual te va a dar Opciones Para poder así Tener una mejor Eficiencia O de igual manera Pues tener Una mejor experiencia Pues esta es una introducción Definitivamente Es un unboxing Creo que Espero que les haya gustado Un poco largo Yo lo sé Pero es que Definitivamente Es un producto Bastante, bastante bueno Es un producto Que estamos realmente Pues estamos innovando En muchos aspectos Y la intención Es poder atraerlo Mejor al mercado Y un teléfono Que realmente Se adapte a sus necesidades Muchas gracias Por esto Gracias